pendientes que hay que hacer de la vida Itadakimasu Empecé chelar Buenos días Buenos días Hemos hecho un buen trabajo y son las 9 de la mañana Muy bien, muy bien Yo pensé que nos levantamos a las 3 Wow, muy bien La verdad este viaje todo salga muy muy bien Hasta se siente extraño que todo salga bien El año pasado todo fue muy caótico Sí Yo pensé solo una persona enferma Qué bueno que nadie se enfermó Sí, hay algo Sí, algún accidente Fue muy tranquilo todo Sí Qué bueno Salud, salud, salud Ya, ya, ya Es por estar en la casa también Está rico Vamos a desayunar melopan traído desde Japón Sí, qué bueno Perdón por mi cara de la casa Perdón por mi cara de cansancio pero ahora inicia la limpiadera de la casa lavar la ropa ir al mandado y todos los pendientes que hay que hacer de la vida adulta y aburrida Así que ni modo Ahorita tenemos aquí en la sala las maletas Toda esa es mi ropa sucia También los abrigos hay que llevarlos a lavar Y vean nada más la maleta de Hayato llena de comida japonesa Él fue a surtirse Chico Chico Día ¿Qué Chico 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 3 horas later ря到 Jumbo Halu resurrection HanYN Pero No 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 So No Entonces, lo que es que el video de Zom henne es una forma de agua. Esto es solo un poco agua, y solo la vida. Entonces, si tienen que ver si hay otra vez, mi traveling es un video me gusta mucho. Cuando desinforme, yo me lo haría mucho porque eso no me gusta mucho, pero la comida me hace mucho mucho. Ahora vamos a hacer la salsa, esta es como salsa de soya La salsa se llama mentzuyu, como uno y agua fresa Ya listo Ya listo para comer Normalmente la salsa agregamos jengibre, poquito de acechu Sí, y la verdad sabe muy rico Itadakimasu Amigos, ya nos bañamos, ya comimos, ya estoy arreglándome para ir al mandado Y quiero platicarles que ahorita estoy utilizando mi perfume de dossier Este se llama floral marshmallow y huele delicioso Es un aroma floral y dulce, muy mi estilo Y Hayato también está utilizando el suyo, que también es muy Hayato ese aroma Es varonil y dulce Estos perfumes son de la marca de dossier que está patrocinando este video Así que si ustedes quieren comprar algún perfume con ellos, se los recomendamos Ya les hemos platicado de esta marca en varios videos Y ellos tienen perfumes de muchos aromas Tienen unisex, tienen para mujer, tienen para hombre Hacen envíos a todo el mundo Wow, Hayato, tu perfume huele delicioso Les vamos a dejar aquí abajito en la cajita de descripción El link a la página de ellos Por si ustedes están interesados en comprar algún perfume De verdad que les recomendamos muchísimo su página Nos gustan mucho sus perfumes Y a todas las personas que se los hemos regalado también les gustan Así que ahora sí, ya estamos listos con nuestros perfumes oliendo delicioso Y nos vamos al mandado Hemos llegado a H.E.B. El lugar favorito de Hayato en Tampico Amigos, ahorita hay un festival oriental Entonces hay inclusive hasta verduras japonesas ¿Qué vas a comprar Hayato? ¿Qué me vas a preparar? ¡Mou! ¡Yo quiero Mou! Hay que comprar el Mou Este es un rábano asiático que sabe delicioso Este panecito de mantequilla del refri Sabe delicioso y aparte el Hayato lo prepara con Nutella en la mañana Y le digo que la dieta no existe, no existe No necesito Mandado listo Son las 6 y ahora empecé ya las... A mí ya se me quitó Sí, ahora estamos trabajando pero así Como zombie el Hayato Así Yo antes de ir al mandado la verdad es que estaba con mucho mucho sueño Pero ya se me quitó Y ahora tengo energía Pero Hayato no Ahora ya sí empecé Michela Y queremos decirles que después del mandado fuimos por una invitada especial Gordon, saluda a la cámara Saluda, diles Diles hola Hola mis fans, ¿cómo han estado? Yo extrañaba mucho verlos y salir en los videos Porque yo sé que soy hermosa y todos me aman Claro, Yogi Soyachi El año pasado nos estábamos acordando porque hace exactamente un año fuimos a Japón También y regresamos y fue un jet lag súper pesado Yo me acuerdo que tenía muchos sueños Sí, siempre yo tengo jet lag como por dos semanas, tres semanas más o menos Ajá Y yo estoy muy sorprendida de que hoy nos despertamos a las 8 Sí Ajá A veces nos pasa así de que nos levantamos a las 8 el primer día Y luego empezamos a despertar a las 3, 4 No sé mañana Esperemos que Tengo miedo Tengo miedo, amor, chaval Sí Tenemos que adaptarnos rápido porque tenemos mucho trabajo Hayato ya empieza a dar clases el lunes Sí Y ya mañana es domingo Entonces tú solo tienes mañana Hayato Y ahorita pues ya tenemos mucha hambre Y entonces vamos a ver qué cenamos Ya fuimos al mandado así que ya hay carne y verduras Amigos, pero antes de cocinar Hayato les va a hacer el haul de sus compras Esta vez compramos con muchas cosas Solo como $1.300 pesos más o menos Ok Ajá A mí se me hace bastante, pero bueno ¿Bastante? Sí Pero como siempre, muchas galletitas, botanas, rame, yakisoba, mayonesa Son ingredientes para preparar También té Ah, ese es de Taiwán De Taiwán Ajá También de Corea Tantas, ramen Nada más Para Hayato es poquito Pero para mí es mucho Porque literalmente fue a hacer todo el mandado allá en Japón Sí compro bastantes cositas Bastantes Dulces Mira, puras gomitas ¿Quieres? Es que los perritos no comen de esto Este es el imán que compramos en nuestro viaje a Taiwán Y lo voy a poner en el refri Y lo voy a poner en el refri ¡Listo! Vean, ahí va nuestra colección Todavía faltan muchos lugares más que vamos a ir a visitar Necesitamos Europa ¡Andale! ¡Me gusta! Tenemos que ir a Europa Tenemos que ir a Europa Sí, sí Sí, sí Pacaloni Normalmente agregamos pepino y también jamón Pero no tenemos jamón hoy, entonces solo pepino Y después agregamos sal, pimienta, mayonesa Amigos, ya llegó su asistente favorita en la cocina Lo pusieron a revolver aquí, en el salado ¡Huele muy rico! Ah, qué bueno Es la mayonesa lo que huele rico Sí, mayonesa La clave es la mayonesa japonesa La verdad es que hemos intentado preparar esta o el puré de papa japonés que hace Hayato Con otras mayonesas y no queda igual Sí, sí Mayonesa es muy importante Mayonesa japonesa Sí Muy importante ¡Tatán! Vamos a probar Vamos a probar ¿Puyo qué? No ¿Está bien? ¡Mmm! ¡Guau! Mucha comida japonesa, deliciosa Sí Muchas gracias, chef ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Pobobocha! Sí, daigomono que de favor hizo ¡Kyoto! ¡Mmm! 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 ¡Es ya rico! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!